...un portero, digo yo, ¿no? Por ejemplo, pero insisto, Messi... Y esto es imposible, ahora mismo. Messi muy generoso, Gemma, Messi muy generoso. Y otra cosa, el que va a batir el récord histórico de la Liga Española de Zarra, que es de 1955, va a ser Messi. Yo quiero decir que puestos en el cesto, antes hablábamos de setas, tú pones en el cesto de Messi y te sale un cesto también gordo. Ahora, Gemma, hay una corriente como de un zafarrancho de combate que tendremos que soportar un asunto de Estado para que el señor Cristiano vuelva a ganar el Balón de Oro. ¿Ves? Es el debate de siempre. ¿Cuál es el criterio para dar el Balón de Oro? Lo que dice Jordi es que Ancelotti, en realidad, de una forma muy inteligente, ha entrado ya en campaña. Ha metido a Ronaldo en campaña. Ya sacan el tema. Tira para adentro. Y ahora aguanta carros y carretas. Es otro Barça-Madrid. Hombre, yo veo a Messi, Jordi, yo veo a Messi muy fuerte este año y no tiene nada que ver, evidentemente, con la temporada del año que viene. Pero es verdad que el Madrid está asustando este año. Es verdad, tienes razón. Bueno, a ver, que Paco de Cayo nos ha dicho que estaba en el despacho de Florentino Pérez. Ostras. Porque Florentino le había convocado... ¿Para algo importante? ¿Para qué, Paco? Sí, pues para una auténtica exclusiva en Hoy por Hoy, para un evento de alcance mundial. ¿Pero tiene que ver con el Balón de Oro, Paco? Sí, sí, te cuento. Mira, ayer noche, Gemma, pues... ¿Cuándo te convocó? ¿Ayer por la noche? Ayer por la noche estaba yo en la cama con mi novia Puri. Sí. Estaba intentando imitar las actrices de Cristiano, pero no pudo ser. Ni lo intentes, ni lo intentes, Paco. No pudo ser, Gemma. Lo único que conseguí imitar es que tardé dos minutos en haber el marcador. Claro, claro, ni lo intentes. Pero me quedé... No está reclamado para los más grandes. Sí. Me quedé en un solitario tanto, ¿no? Sí. Y en ello estábamos cuando me convocó... No está mal, Paco, también te digo, no está mal. No, 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 no. Sí, después de Carlos C, todo. Un 1 a 0. No, no, bien, tres puntos más. Tres puntos, sí, sí. Para buchacas. Un empate, un empate hubiera sido peor, eh, Paco. Bueno, está bien, yo estoy contento con mi rendimiento. Bueno, total, Paco, ¿qué qué? No, que estábamos en ello cuando me convocó Florentino para que hoy sobre las 10 estuviera en su despacho. Sí. Y aquí estoy, compañero. Sí, ¿eh? Y a ver, porque tengo aquí Florentino, ya están también los flashes fotográficos y a ver... Ya está empezando la comparecencia, ¿no? Florentino, Florentino, ya estamos pinchados, ¿no? A ver, adelante. Buenos días a todos. Aquí estamos, en mi despacho, como os he citado, porque tras la soberbia exhibición de ayer de Cristiano Ronaldo con ese hard-trick, sobre todo su tercer gol, de una belleza espectacular, un remate genial, esa finalización estaba al alcance de muy pocos futbolistas, y por eso he decidido que Cristiano sea el jugador mejor pagado del mundo, y le he citado aquí para firmar un contrato de renovación, con una sustancial mejora de sueldo. ¿Hasta cuándo lo va a renovar, Florentino? Pues lo vamos a renovar hasta el miércoles, día en el que hemos vuelto a quedar para firmar otra renovación con mejora de sueldo, que nos sentaremos a hablar a partir de mañana. Por lo que aquí tiene Cristiano... Pero tiene a Cristiano al lado, un momento. Firma esto hasta el miércoles. Hasta el miércoles, ¿eh? Y ya mañana volvemos a hablar. Como mucho, en este casillo, en este casillo, en este casillo, sí. Ah, míralo. Aquí firmo, aquí. Cristiano, buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal, Cristiano? Ven, ven, estamos contentos, confiantes, alegres, porque otra vez hemos conseguido un hat-trick y he conseguido firmar hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Y ya tengo una casa también, en mi casa una habitación, solo para guardar los balones que me dan por los hat-tricks, ¿no? Estamos sesionados con marcar, ¿no, Cristiano? Sí, sí. No, no, no estoy de acuerdo con esto. ¿No? A ver, que responda Cristiano a ver si... No, sí. No, no, ni dudas. Gema, voy a responder. No, pero Gema... Gema no está de acuerdo, pero... Gema hablándole al Cristiano de la Cámara de los Balones, perdonadme, es un gran momento, ¿eh? No, sí, yo estoy... Ya, ya me he metido en el papel, ¿eh? Gema Cristiano, venga. No, sí, yo estoy obsesionado con marcar Gema. Marco todas las casillas de la declaración de la renta. Sí. Marco todos los números de teléfono de mi agenda uno a uno. Sí. Marco es mi serie de dibujos animados favorita. Marco Polo y Marco Antonio son mis personajes históricos favoritos Estamos en el camino apropiado Estamos mejorando en todos los aspectos Y así van a llegar los títulos Incluido Balón de Oro Aunque a Jordi Martín no le guste Mira yo Cristiano te tengo que decir una cosa Tú verás que Messi ahora está primando lo colectivo A él no le interesan los Balones de Oro Cristiano Le interesan los títulos Le interesan los campeones ¿Tú por qué has dicho que no estabas de acuerdo cuando Yuyo ha preguntado si estaba obsesionado con marcar? Porque sí que es cierto Pero esto le pasa a Cristiano y le pasa a la Copa de Europa Y subcampeón del mundo Y en la Copa de Europa aunque Cristiano marcó 17 goles Si nos vamos a la hemeroteca Ninguno de ellos fue decisivo en ninguna de las eliminatorias Todo el respeto es una tontería Entonces bueno, es mi opinión Muy bien, Alejandro, gracias, buenos días Cristiano está haciendo la rueda de prensa pero se va metiendo en el programa ¿Cómo va? Sí, está escuchando el programa Firma, 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 te distraigo He firmado la innovación hasta el miércoles pero yo hablo con vosotros Florentino está ahí porque no se distraiga, Iván No lo distraigan mucho porque Florentino está intentando que se nueve hasta el miércoles Pueden con todo, pueden con todo Oye, el Barça ganó 0-2 al Rayo Vallecano Goles que llegaron en un minuto Primero marcó Messi Y después Neymar Que es el tándem que ilusiona al barcelonismo Realmente el barcelonismo suspiraba porque este tándem funcionara No sé, a veces escucho como... Y a Xavi como lo viste Fantástico Sí, ¿no? Reivindicando su lugar en este once de Luis Enrique Le dio pausa al partido Le da estabilidad Le da seguridad Xavi tiene que estar... Tiene que tener más protagonismo Y Claudio Bravo Que lo está haciendo muy bien Y que parece que nos está haciendo olvidar ya a Víctor Valdés Bueno, por fin se lo ha visto Que hasta ahora no se lo había visto ¿A quién? A Claudio Bravo Porque no había... La defensa del Barça estaba tan fantástica Y entre eso y que juega uno un día, otro otro Y las rotaciones de los porteros son de buen este año Y marcaban tan fácil que al portero no se le veía Y por fin en Vallecas se le vio a Claudio Bravo Que hizo dos buenas paradas Sí, señora, sí, señora Gemay, hablando de porteros Ovación para Iker Casillas Bueno, lo del Bernabéu Como no se puede prever Es de freno pático Pues un día toca pitar a Casillas Y otro día toca la ovación Al final, como ayer el Real Madrid Funcionó bien desde el primer momento Como iban con una marcha más Y se veía que aquella iba a terminar en goleada Sí o sí Pues mira, ayer les dio por aplaudirle Pero no dudes de que volverán los pitos Y volverá el jaleo en cuanto las cosas vayan mal Yo tengo que dar otro pequeñito paso atrás Es que a veces sobre temas importantes pasamos un poco de puntillas ¿Baldón de oro otra vez? Entonces, no No, el tema Messi Socorro Ahora Messi A ver, a ver Hay una maldad que está circulando Visteis que Messi en Vallecas Falló algunos goles cantados ¿Y qué dicen, Jordi? Bueno, la maldad es que quizá estos goles Se los guarda para el Bernabéu Porque sea en el mismo Bernabéu Donde él destroce Gemma El récord de Zarra Que fue el máximo goleador de la liga española O sea, que pudiendo marcar No marca Esto es una maldad que circula Que dice Que él se esté guardando Para darle un zapatazo A la vitrina del Real Madrid Sí, sí Esto ya también es de dejar El zapatazo de la vitrina De la vitrina del Real Madrid Viste a bailar por todos lados Vayan cayendo las cabezas de Raúl De Di Stéfano Y la del mismo Zarra Porque Messi Vitrina que ve Zapatazo que le pega Y de la vitrina no queda ni un trofeo Estarás muy contento con las confiterías de Barcelona ¿No? Si se para Messi a ver dulces Oye, Yuyu ¿Y tú de qué? ¿Eres del Sevilla o del Betis? Porque estamos aquí Venga a hablar del Barcelona Es del Cádiz Es del Cádiz Bueno, pero de los equipos de Sevilla ¿De cuál eres? No, no, sinceramente Yo llevo 12 años en Sevilla Y está todo el mundo Toda la persona que llega a Sevilla Toda la persona que llega a Sevilla Obligatoriamente Obligatoriamente Lo tienen que catalogar Entre uno u otro Pero yo me mantengo En terreno neutral Porque sinceramente Yo soy del Cádiz Y tengo amigos del Sevilla ¿Y más del Barça o del Madrid, Yuyu? A mí me tira un poquito más el blanco Para... No, se te ve el ramazo merengue Sí Lo decía porque estamos... Pero, pero, pero Os digo una cosa, ¿eh? Y en eso os soy sincero A mí me gusta el buen fútbol Y cuando hay buen fútbol, hay fútbol O sea, yo soy de los que hace muchos años Y ya por edades Nos vamos dando cuenta de estas cosas Disjustos por el fútbol Los precisos Oye, ¿sabéis qué? Julen Guerrero Es el nuevo fichaje De Carrusel Deportivo ¿Os acordáis que siendo jugador Del Atlético de Madrid El Cholo El Cholo Simeone Cometió una falta brutal contra Julen Del Atlético de Bilbao Bueno, pues esta mañana estarán por aquí Julen Guerrero, buenos días Sí, buenos días, ¿no? Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julen? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí... Un micro que florentino Es un honor para volver Volver a... No sé, a la actualidad, ¿no? Sí Ahora en mi... En esta etapa como comentarista De Carrusel, ¿no? Sí Lo que pasa es que estoy Trayendo ruina al Atlético de Bilbao, ¿no? Sí, claro No veas, ¿no? Ya me llaman Gafes en Bilbao ¿Ya te dicen Gafes allí? Sí ¿Cómo se será la cosa? Que cuando ando por Bilbao Los gatos negros Se cruzan de calle, ¿no? Para no... Muy bien Para no pasar delante mío, ¿no? Claro, dices porque ayer el Atlético Volvió a perder, ¿no? Sí, volvió a perder Y creo que es culpa mía, ¿no? No, hombre No Yo creo que estoy saliendo por Bilbao Con una bolsa de plástico Del Carrefour en la cabeza Para que no me conozca nadie, ¿no? Ya Y luego No he querido entrar antes Porque veo que con vosotros No sé, ¿no? Está entrando... Te noto raro, Julen ¿Qué te pasa? Sí, porque No sé, no está... Es que me pongo nervioso porque... ¿Qué te pasa? Con vosotros entra el cholo, ¿no? Sí Y no sé, ¿no? Me da miedo coincidir con él Aquí en el estudio No me vaya a clavar otro Otro taco en el muslo, ¿no? No, ¿cómo te va a clavar otro taco? ¿Cómo va la herida? ¿Cómo va la herida? Pues todavía la tengo un poco abierta, ¿no? ¿Aún? ¿Aún? ¿Pero cuánto hace de eso? Pues eso fue en el 95-96, ¿no? Pero voy todos los martes a las curas Y me siguen poniendo betadina y vendas A ver si cierran de la vez, ¿no? Está abriéndose la puerta Ahí, ahí ¿Quién entra? ¿Qué habéis cogido? ¿Qué tal, cómo le va? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Cholo Simeone, buenos días Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, estaba aquí Chulen Y no nos esperaba Hola, Chulen, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A mis brazos, bien para acá No, no, no me fío No Ven, Chulen Chulen No sé Qué sorpresón Estaba aquí con Chulen Y tú estabas ahí escuchando Pero no has querido entrar antes ¿No, Chulen? Sí, claro Yo quería que iba a terminar Su participación Iba a salir Luego iba a entrar yo Para hablar de Atleti Para hablar de cómo estamos Pero me he encontrado aquí con Chulen Hablando de mí Escuché por la radio Y entonces entré para adentro Porque me hacía mucha ilusión Este chat de la mano Venga, va Hombre, Chulen, ven Un abrazo Venga, pero ten cuidado, ¿eh? No, un abrazo Pero ven, ven ¿Cómo estás, chico? Bien ¿Y la herida? Bien Bueno, se me está abriendo ahora, ¿no? Mira, mira, no Es que verte Me entraste con el muslo Y tuve que pisar Me defendí Me jodiste bien, ¿eh? Me defendí Me jodiste bien No, no, no Se te ve bien, se te ve bien Se te ve guapo Un poco fresca Un poco fresca todavía, ¿ves? Por aquí, ¿no? Pues bueno, no sé, no A ver si va esto No, pero tranquilo No me mires con esa cara No me mires con esa cara No pasa nada Pero está asustado Sí, sí, está muy asustado Está asustado Bueno, Chulen, respecto al partido del sábado Supongo que estás triste, ¿no? Sí Hombre Nosotros no pudimos ganar No Estamos viendo cómo el partido se nos fue de las manos Porque Sí Eh Ya pesado un brado Dolido Sí Habí bajo Sí Porque el equipo el miércoles ante la Juve Trabajó más que el veterinario del 101 Dálmatas Lo vimos todo Fuimos aguerridos Luchadores Derrochamos energía para triunfar al campeón italiano Y sin embargo, pues el sábado fuimos a Valencia E hicimos el Breva, ¿no? ¿Qué pasó, Cholo? No, tuvimos 13 minutos con una empanada descomunal Y nuestro problema es que cuando cogemos una empanada Pues se la come el mono Burgos Y no nos damos cuenta de que la hemos tenido, ¿no? Ya Cuando nos enteramos de que hemos tenido una empanada Pues el mono ya se la ha comido Y ya es tarde Por eso se hicieron los tres goles Sí, muy de seguido, Chema Muy de seguido Claro En un plis-plas Sí En un abrir y cerrar de ojos En un santiamén Y la clave también fue el penal Que no convirtió Siqueira Sí Que se ha tirado dos esta liga Y los ha fallado los dos Y el siguiente penal que nos piten Pues lo puede tirar cualquiera Menos Siqueira Ver a Siqueira lanzando nuevamente Una pena máxima va a ser más difícil Que encontrar a Wally en el gol norte del Calderón Sí Así que Nada, dejar claro eso Que si hubiéramos marcado ese penal Nos hubiéramos metido en el partido Pero bueno Tampoco vamos a señalizar a nadie Ni señalar a nadie con el dedo de la derrota Solo Sabes que andábamos aquí pidiendo llamadas de los oyentes Y hablando ya del Balón de Oro Fíjate Del Balón de Oro ya Y ya estamos hablando de si merece Cristiano Ronaldo El Balón de Oro No, no, no A mí yo se lo daría ahora mismo a Coque ¿A Coque? A Coque Coque creo yo que es un juego Miranda, Coque, cualquiera de esos Pero alguno de los tuyos Manchuki, Manchuki, Griezmann Y Miranda también, sí Bueno Miranda Miranda no sé yo Bueno lo de Sábado de Miranda Pues la verdad que Se le ha gustado quizás Oye déjame que me vaya Adonos Ticholo Déjame un momento Porque Arancha nos ha llamado Hola Arancha Buenos días Arancha buenos días Apa Buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Quién merece el Balón de Oro a estas alturas? Bueno Yo siempre se lo daría a Messi Yo se lo daría a perpetuidad Y luego que compitieran los demás Por otro Balón de Oro Pero aparte de eso Que es una cosa Que es una pasión Y no Es una cosa personal mía Pero yo por ejemplo Me pregunto El Balón de Oro Es al mejor jugador ¿No? Sí Sí Y la bota de oro Es al que más goles mete Eso es Yo me pregunto Si por ejemplo Zidane Digo para no meterle a Messi Que os digo que para mí Está en otra galaxia ¿No? Pero si Por ejemplo Estuviera en activo Zidane Y jugando Pues no sé Pues en el Bayern Y estaría Ronaldo En el Real Madrid ¿Ustedes realmente Se plantearían A quién le darían El Balón de Oro Si a Zidane O a Ronaldo Es que no hay duda Se lo darían a Zidane Cuando estaba Pretórico Jugando al fútbol O sea El mejor jugador Es el mejor jugador Un jugador Es el mejor Cuando es completo Messi es Un extraordinario jugador Y una cosa que sí Me gustaría decir Es que Creo que Messi Ya ha superado El tema este De Esta Obsesión Por competir Y eso Y Ronaldo No Muy bien Arancha Muchísimas gracias Buenos días Oye yo tanto hablar Con el Cholo Simeone Y hablar del Atlético de Madrid Bueno bueno Hay que aplaudir al Valencia Sí Jugaron y lo hicieron muy bien Y se consolidan Como una fuerte alternativa A Barça y a Madrid ¿Lo veis igual o no Gemma? Sí bueno Simeone El Sevilla también está muy fuerte El Sevilla tuvo ese pinchazo Ante el Atlético de Madrid Pero el Sevilla está Tercero en Liga A tres puntos el Barcelona Por eso te preguntaba antes Lo de Sevilla Y Simeone Que perdió el otro día Ya lo dijo a principio De temporada Que él veía Como alternativas A Madrid-Barça Esta temporada Tanto a Sevilla Como a Valencia Y por ahora Se está cumpliendo Lo que pasa es que Estamos todos tan acostumbrados A que sea Madrid y Barça Que al final La cabra tira al monte Pero ya El año pasado ya A ver de los que estamos aquí ¿Cuántos creíamos Que el Atlético Iba a ganar la Liga? Sí sí yo dudé Porque nos tiramos Toda la temporada Diciendo ya caerán No Al final ya caerán No van a poder Aguantarán Yo siempre pensé Yo siempre pensé Valencia y Sevilla Están haciendo una gran temporada Pero yo veo Que el problema De estos equipos Es que tienen que hacer Una temporada Bestial Brutal Brutal Valencia-Sevilla Un Atlético de Madrid Y tal Y Barcelona y Madrid Hay temporadas que han hecho Una temporada Bastante mediocre Y incluso haciendo Temporadas mediocres Como el año pasado Por ejemplo El Barcelona Hice una temporada Jordi Que fue muy discutida Pues hasta el último minuto Pudo ganarla Entonces Madrid-Barcelona Se pueden permitir El lujo de hacer Una temporada mediocre Y están ahí Y los demás Tienen que hacer Un esfuerzo bestial Y no fallar en nada Para ganarla Yo creo que ese es el problema Eso es cierto Pero llega un punto De la temporada Que si eso